prepararemos un delicioso salmón encebollado junto con una ensalada fresca y un puré de papa fácil rápido y bien delicioso este es un salmón que yo estaré utilizando y a mí me gusta que tenga la piel en la parte de abajo hay que secarla perfectamente con papel toalla voy a estar condimentando con este sazonador que trae paprika no trae sal si tú no cuentas con este puede utilizar paprika que le va a dar un color bien bonito agregamos ajo en polvo y esta es pimienta con limón si no cuentas con pimienta con limón puedes agregar pimienta regular y agrega también una gotita de jugo de limón que le va a aportar un sabor muy rico y también estoy agregando consomé de camarón bajar a regarlo perfectamente por ambos lados de esta manera y vamos a estar reservando aparte estaré utilizando una cebolla grande solamente voy a estar cortándola en rodajas puedes dejarla del gruesor que tú quieras voy a sazonarla con una cucharada de mostaza y voy a estar agregando solamente media cucharadita de consomé de pollo pero es bien pequeña la cuchara que yo estoy utilizando una vez que tengamos los ingredientes listos vamos a cocinar en una sartén agregamos un chorrito de aceite espera que caliente para poder agregar freír lo que es nuestro salmón a mí siempre me gusta freír lo primero de la parte de donde tiene la piel vas a cocinarlo por cuatro minutos con el fuego pequeño una vez que hayan pasado esos cuatro minutos mira qué doradito y bonito está vas a esperar que se cocine por cuatro minutos más de este lado y mira qué chulada una vez que esté bien doradito el salmón vamos a agregar toda la cebolla que que habíamos marinado y acá vamos a estarlo tapando puedes agregar un poquito de agua si quieres al traste donde estaba la cebolla para que te quede bien jugoso en esta ocasión yo no quise agregarlo simplemente lo tapé y lo voy a dejar cocinar tres minutos más con el fuego bien pequeñito hasta que la cebolla quede bien cocidita de esta manera es como me gusta que quede la cebolla no me gusta que quede tan cocida pero tú le puedes dar un poquito más de tiempo si así lo deseas así es como a mí me gusta que quede la cebolla por eso yo solamente le di tres minutos igual puedes darle tres cuatro o cinco minutos según tu gusto una vez que ya tengamos listo nuestro salmón encebollado vamos a estar preparando una deliciosa ensalada fresca rápida pero bien deliciosa para la ensalada estoy utilizando la mitad de una zanahoria en rodajitas bien delgaditas y también estoy utilizando lechuga solamente la corte de esta manera tengo un pepino cortado en cuadros pequeños un tomate pero el tomate yo no le agrego las semillas nada de lo que está en medio porque no quiero que suelte jugo y también estoy utilizando tres rábanos y un pedazo pequeño de chile rojo dulce o pimentón y una vez que ya lo tengamos listo vamos a estarlo mezclando perfectamente puedes utilizar el aderezo que sea de tu preferencia también puedes disfrutarlo solamente de esta manera con sal y limón y si no puedes disfrutarlo sola acá aparte tengo dos papas simplemente las puse a hervir que te queden bien blanditas una vez que ya estén bien blanditas vamos a pelarlas vamos a desbaratarlas con ayuda de un tenedor agregamos dos cucharadas de mantequilla y vamos a estar revolviendo perfectamente estoy agregando también dos cucharadas de sour cream o crema agria de esta la que yo estoy utilizando recuerda utilizar la marca de tu preferencia y voy a estar utilizando dos cucharaditas de leche solamente la llevé al microondas porque de esa manera te va a quedar así como bien cremosito este puré de papa la sal y la pimienta recuerda que va a ser al gusto una vez que tengamos todos estos ingredientes listos vamos a disfrutar de esta deliciosa comida si te ha gustado mi receta te invito que me ides a compartirla y que me ides con una manita hacia arriba nos vemos primeramente dios en un próximo vídeo nos vemos hasta la próxima bye bye hasta la próxima bye bye chau chau chau